La situación es muy preocupante, se ha paralizado la obra más importante a nivel de grupo habitacional de La Plata. La empresa despidió a la totalidad del personal aduciendo razones económicas, la quita de un 43% de sus certificaciones de obra, producto de la aplicación en la industria de la construcción de las medidas económicas del Plan Cavallo. Y la medida que ha tomado ha sido descargar estas dificultades internas que tiene la empresa sobre la espalda de los trabajadores con el despido masivo del personal. Así que es muy preocupante la situación. Fernández, a partir de aquí, ¿cuál sería una solución para que estos trabajadores no queden en la calle y que además se pueda terminar con un problema acuciante, que es la vivienda, sobre todo estando ya casi finalizada la obra? Exactamente, esta obra está en un 60% de su desarrollo, nosotros aspiramos a que tenga continuidad y que más allá de las razones económicas expuestas por la empresa, que debe demostrarla, la discusión y el análisis de la situación se haga con la obra en marcha. Nos preocupa una situación que es los precedentes que esta misma empresa ha realizado porque no es la primera vez que despide masivamente al personal. En los últimos 18 meses, lamentablemente, en 3 situaciones, despidió a la totalidad del personal, aduciendo razones económicas, y esto motivó que nosotros en el mes de octubre le solicitáramos al subsecretario de Vivienda una solución de fondo que para nosotros pasaba por que se hiciera a cargo otra empresa de la continuidad de los trabajadores con responsabilidad económica y técnica para este emprendimiento.